Todo lo que vemos hacia ahí es Corea del Norte Y no solo vamos a ver estas montañas que veis por aquí Sino es que podemos ver incluso ciudades con gente paseando Ya verás, esto me parece una barbaridad de verdad Todo esto que veis aquí es Corea del Norte Tenemos un par de ciudades, algunas industriales e incluso evidentemente bases militares Y es super curioso porque aquí delante tenemos la bandera de Corea del Sur Pero si giramos un poquito a la izquierda tenemos la bandera de Corea del Norte Y más a la izquierda tenemos un pequeño pueblo en el cual podemos ver a gente paseando Gente en bici y lo de las bicis es algo muy curioso Y es que en Corea del Norte pueden llegarse a pasar toda la vida trabajando para poder comprarse una bici Tener una bici es el lujo más grande que existe Porque ellos no producen bicis, las tienen que importar desde China Y todo eso es muy complicado, aparte de que se les paga evidentemente muy poco dinero También tenemos un pequeño puesto militar norcoreano con dos militares mirando hacia nosotros Controlando, que no esté pasando nada malo Tenemos también a la derecha de nuestra vista una ciudad decoy Una ciudad señuelo, es como una especie de ciudad idílica Para que desde Corea del Sur se crean que en Corea del Norte viven perfectamente Pero en verdad se están muriendo de hambre Pero en esa ciudad no vive nadie, es como una especie de decorado Al fondo vemos una pedazo de torre que parece una torre de telecomunicaciones Pero esto simplemente sirve para cortar toda señal GPS que viene de Corea del Sur De esta manera Corea del Norte puede permanecer completamente aislada mediáticamente Ninguno de sus ciudadanos pueden conectarse a internet Aparte de que es completamente ilegal Pues de esta manera les ponen dificultades Y justo más al fondo podemos empezar a ver algunos de los edificios de la tercera ciudad más grande de Corea del Norte Lo podemos ver desde aquí